Campeche, Cam. El Universal. Un incendio en el barco Titán II, propiedad de la empresa Oceanografía, encallado en las costas de Ciudad del Carmen, fue reportado sin que se reportan víctimas, solo daños materiales. El siniestro inició alrededor de las 8.30 de la mañana de este domingo y se desconocen las causas que lo provocaron, aunque no se descarta el vandalismo como causa. La nave Titán II se incendió aproximadamente a 500 metros de la costa de la playa Bamita, donde permanece varada desde 2016. El año pasado también hubo una alerta por incendio en el mismo barco, e incluso organizaciones ambientalistas se han manifestado, pues al estar abandonado las costas puede provocar severa contaminación en la zona. Cerca de donde se encuentra en Titán II hay otras embarcaciones propiedad de la misma empresa que se encuentran varadas y no ha sido rescatada ni puesta en funcionamiento desde hace varios años. A principios de 2018, se informó la detención de cinco personas que intentaban saquear este barco, que encuentra en el kilómetro 13 de la costa Carmelita, pese a este incidente continuó en el abandono. Esa embarcación, que de acuerdo a datos recabados, estaba bajo la responsabilidad de la empresa mexicana Oceanografía para darle servicio a Petróleos Mexicanos, Pemex, nunca fue rescatado desde su atascamiento. Los primeros reportes indican que el siniestro fue producto de la rapiña de personas que se dedican a la chatarrería, quienes en los últimos meses se han aprovechado de su abandono para desmantelarlo. También se averiguó que habría una investigación posterior al siniestro sobre la responsabilidad de esa embarcación y si en verdad sigue a cargo de la empresa Oceanografía. ¡Suscríbete al canal!